Título de la canción Amor por Latinoamérica Autores Nelson Osorio y Jaime Valencia Interprete Natalia Ramírez Dirige la orquesta el maestro Diego Delgado Bienvenida Hasta ahora, en 27 años participando, Colombia ha obtenido su mejor puesto Un segundo lugar en el 91 en México La historia de un festival es un canje por silencio No cambio mi argumentar por un festín de trofeos Más vale un canto directo que un tema sin fundamento No viaja vacío el río, cero con agua y estrépito Latinoamérica toda es un río, luz y sombras Con agua de magia propia y estrépito de una historia De una historia en que la muerte nos vampiriza la vida Con servicio a domicilio de Colombia hasta Argentina La muerte blanca que se aspira Muerte gris por los sobornos Muerte legal o sicaria Muerte por callarnos todos Amor por Latinoamérica Sancando las diferencias Es la clave de los sueños Que alimentan esta tierra Amor por Latinoamérica Amor por Latinoamérica Sancando las diferencias Para que muera la sombra De una estresa La duración de la vida Depende de la distancia Que hay entre tu indiferencia El revolver que te mira Hambre de mi continente Parálisis de alegría Son el caldo y la vasija Esta penumbra agresiva Amor por Latinoamérica Amor por Latinoamérica Sancando las diferencias Es la clave de los sueños Que alimentan esta tierra Amor por Latinoamérica Amor por Latinoamérica Sancando las diferencias Para que muera la sombra El albino y la vasija El albino y la vasija Si el premio de un festival Es un canje por silencio No cambio mi argumentar Por un festín de trofeos Amor por Latinoamérica Gracias Y ahora aunque sean las tres y media En la península ibérica Prepárense y despiértense Porque llega la noche